Voy a regalarle un viaje internacional a mi esposa por su cumpleaños Acompáñenme a ver cómo le di la sorpresa, cómo fue su reacción y cómo nos fue viajando del otro lado del mundo Hoy es 19 de enero del 2023 No, 2024 19 de enero del 2024, no sé ni en qué día vivo ¿Cuándo cumple? Selegrini ¿Cuándo cumpleaños? Selegrini Tras 26 de enero Lo que significa que Celeste cumple años en 6 días Y cumple nada más y nada menos que 30 años Entonces está llegando al tercer piso y obviamente tengo que darle algo súper épico A ver, ¿qué le gusta a Celeste? A ver, vamos a apuntar por aquí Viajar, disfrutar la vida, conocer lugares nuevos Estar conmigo, quiero suponer A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, con esta información Definitivamente tiene que ser un viaje El problema es que, ¿a dónde y cuándo? Ok, hace algunos días se le ocurrió mencionarme que tiene ganas de conocer Japón ¿Qué tan caro está ir a Japón? A ver, vamos a ver Viajar a Japón Ok, ok, debe de haber una opción más barata Ok, creo que acabo de encontrar una muy buena promoción Así que, vuelo a Japón Comprado Ok, de esta lista tenemos Check viajar Conocer lugares nuevos porque nunca hemos ido para allá Ah, pues supongo que vamos a disfrutar la vida yendo por allá Si quiere leer, pues va a leer Aprender cosas nuevas Aprender cosas nuevas en Japón ¿Qué le gusta de Japón? ¡Wey! No mames Comida Sushi 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 Wey, voy a conseguir unas clases para hacer sushi en Japón Wey, es el mejor regalo del mundo Es el mejor regalo del mundo Me mame Se mame Ok, faltan dos días para el cumpleaños de Celeste Ya tengo su regalo Más no tengo cómo se lo voy a entregar Quiero hacerle una sorpresa para entregárselo Definitivamente necesito ayuda ¿Eh? ¿Qué va? ¿Eh? Increíble Así que voy a recurrir a nuestra productora Y me voy a encerrar por acá Porque Celeste puede escuchar la llamada Entonces me voy a encerrar Contesta, güey, por favor ¿Me escuchas? Me agarró la loquera y le compré unos vuelos a Celeste a Japón Y no mames Mi duda es ¿Cómo se lo puedo entregar? O sea, ¿qué se te ocurre? Como que le pudiera hacer una sorpresa o algo ¿Sabes qué podrías hacer? Podrías darle como algo de broma Ok Ok, me gusta, me gusta Déjame el hecho cabeza Pero sí, me gusta mucho esa idea Ok, llegó el momento de decirle Yo le dije que vamos a ir a una cena Pero ya no sabe qué Le voy a vendar los ojos Y le voy a poner audífonos Para que no sepa a dónde vamos Así que en este momento le voy a ir a decir Mi amor En este momento Necesito que te cubras Tanto los ojos Como los oídos Así que Ya se ven ya Ponte estos audífonos, por favor ¿Y vamos a ir a cenar? Ponte musiquita Ok Ponte musiquita No puedes escuchar ni ver Ok, ya vamos aquí Mi amor, ¿me escuchas? Mi amor Mi amor, mi amor, mi amor ¿Quiero el divorcio? Ok, no, sí, sí Es que esa madre tiene para bloquear el sonido muy bien No tiene ni la menoridad que está pasando Lo cual me encanta Así que, vámonos Voy a frenar rápido y se va a enojar Pronto Ok Ya vamos llegando aquí a un restaurante japonés Que es muy rico y es de los mejores acá de la ciudad Pero a ver, llevo 11 años con Celeste Obviamente cada vez es más difícil sorprenderla Entonces estoy seguro que su reacción va a ser como que Ah, ok Qué padre Qué rico venir a cenar a un lugar que pues que nos gusta mucho Que la verdad casi nunca venimos Porque la verdad es bastante carito Pero cuando sepa la verdadera sorpresa, güey Se va a cagar Ahí anda No escucha nada No ve nada Todo bien Ay, gordura, ¿qué hiciste de verdad? Estoy muy emocionado por ver su reacción Ay, güey, estoy pasando de huevo Buenas noches, güey Ay, aquí ya lee Ay, no, güey, ya Pinche maratón Ya se escucha un ruidajal Ay, güey, qué bonito Aguanta un poquito acá Miren, ya quedó por acá Sus flores favoritas Miren, ya quedó por acá, sus flores favoritas Ok, ¿qué más? Ok, ¿qué más? Mucha, mucha gente Ajá, ¿qué más? A un restaurante Ajá, ¿un restaurante cuál? ¿Sagira? Ok, abren los ojos A huevo, lo que yo quería Ok, ok Mira, tus flores favoritas Son tuyas, son tuyas Muchas gracias, nene Vamos a sonar rico Por tus 30 años Yo tengo aquí, mi amor Qué mamada acaba de pasar ¿Por qué? Fue tanto pedo para llegar a un restaurante Me puse en el dioso cuando escuché un chingo de gente Y dije, me voy a poner a cantar aquí este Mi amor Es un evento público o algo Es una broma Ok, ¿cuál es la broma? Ok, era una sorpresa y no fue nada Más que una y dos ¿Te gustó tu sorpresa? Sí Pues mira, provechito Vamos a comer por acá Ok, mi amor Este La verdad Es que te tengo otra sorpresita que va llegando por acá ¿Ok? Ok ¿Qué? Muchas gracias Antes de empezar aquí a comer Necesito que lo veas Muy amable, muchas gracias No sé qué esperar ahora sí, la verdad Ábrela, abre la cajita Ábre la cajita No mames Era un mamón Para Master Grimmy ¿Y lo otro qué es, mi amor? Para hacer sushi ¿Te gustó? Sí, está cagado Ok, ¿estás segura que es lo único que hay en la caja? Pues hay papel ¿Le checo más? Sí ¿Qué es, qué? Cuéntanos, ¿qué es? ¿A dónde? ¿Dónde es Narita? ¿Vamos a ir a aprender cómo hacer sushi? ¿A Los Ángeles? Cerca, cerca la bala Cerca la bala ¿A Japón? No lo sé, tú dime ¿Vamos a Japón? Ahora sí es una gran sorpresa Yo sabía que tú querías aprender a hacer sushi Así que dije, güey, ¿dónde lo puedo llevar a aprender sushi? Pues a donde es el sushi Así que, mi amor, nos damos el 10 El 10 de febrero Así que, ¿estás lista, Reina? Estoy listísima, mi amor Vámonos ya Ahora sí te gustó bien Bueno, pues, nos vamos ¡A Japón! Se llegó el día, mi amor ¿Qué? El mandil para hacer sushi Se me olvidó el mandil que me regalaste con mi cara Pero bueno, como pueden observar y ver Ya estamos aquí En el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles Estamos a punto de tomar un vuelo como de 12 horas ¡Yupi! Esto ya es un hecho Nos vamos a Japón Ya, vámonos Y después de 12 horas de vuelo Tómala, mi amor ¿Dónde llegamos? Está chida tu moto Deja de decir este tipo de comentarios, gordas No mames Después de descansar un ratillo Ya estamos aquí, vean nada más 12 horas dormidos 12 horas dormidos Pero son como las 6 de la mañana Y wow Está increíble, vean Ojo Que acuérdense que vinimos a Japón A aprender a hacer sushi Lo cual está increíble Y además pasaron unos días increíbles Mi cumpleaños tan genial Muchas gracias Esta es Celeste Feliz Caminando Medio de Tokio A ver, otra vez, otra vez Pero pongan el sonido de Mario Bros, por favor Tampoco soy tu payaso La gente se viste súper cool aquí Súper cool Súper cool De hecho tienen muy, muy buen estilo Bueno, ya vamos a empezar con esto De hacer el sushi acá Primero que nada Vamos a ir a un mercado A comprar todo el material que necesitamos Para preparar el sushi O sea, literalmente vamos a comprar El pescadito fresco No sé El alga Ok, ¿a dónde llegamos, mi reina? Al restaurante donde vamos a preparar el sushi Lrir Ok !! Oh Good ¡Konichua! 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 Pero pues vamos a preparar el sushi Vale, spúl Lisa Para saber Primero Vale Cream ujur Sonido de gancho de tuna. Este es el piso tuas. Sobre tuas. Y este es lo que llenará como un bello. ¿Ah, baby? Eso es muy bien. Es una hermosa. ¡No! 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 ¡Oh, ¡umai! ¡No! ¡No sé qué dijo, pero... ¡Presume tu obra maestra, mi amor! Y yo, este... Sí... Sí, algo así... Llegó el momento, la verdad, vamos a probar nuestra creación, mi amor. ¡Hitaranakimasu! A ver... Saludcita... Chocolata... Esto lo hicimos nosotros, así que... ¡Mmm! 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 Mi amor, ¿qué tal tu experiencia haciendo sushi en Japón? 10 de 10. Me quedó buenísimo. Acá no le echan nada al sushi más que arroz, la proteína y ya. Bueno, ¿qué tal estuvo la experiencia? Divertidísima. ¿Te gustó tu regalo de cumpleaños? Me encantó, mi amor. ¡Te amo! ¡Gracias! No olviden darle like, suscribirse para más videos acá. Si les gustaría que hiciéramos videos de viajes. Nos vemos encantados. Yo soy Vanas, nos vemos a la próxima. ¡Chao! Y vámonos al tren porque se nos va el tren.